Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Me complace compartir con todos ustedes este nuevo capítulo referente a la mujer esposa. Nuestro insignia maestro nos indica a través de su maravilloso libro titulado Dignificación Femenina que la mujer en su estado matrimonial, mejor dijéramos en su espiritual estado maternal, es el de mayor trascendencia, el de mayor importancia en la vida social y humana. Pues es solamente en aquel estado donde ella cumple la más extraordinaria ley de la vida, tal es la de servir de motivo o fundamento a la evolución y multiplicación de la especie, cumpliendo la finalidad para la cual fue creada. Sí, la mujer debe ser consciente del momento en que la naturaleza le concede el privilegio de convertirse en esposa, pero especialmente como madre, que es el aspecto más sublime de la vida femenina y que, por cierto, no tenemos la forma de expresar debidamente tan grandiosa como divina misión. La mujer como madre es un poderoso centro magnético producto de su intenso amor maternal. Es el sol del hogar, quien tiene la gran responsabilidad de inspirar, de impulsar amorosamente el desarrollo evolutivo integral de cada uno de sus descendientes, incluyendo sin duda alguna el de su esposo o compañero. He ahí la inmensa necesidad de que ella, la madre posea el conocimiento claro y profundo de las sagradas e inmutables leyes, especialmente aquellas que riguen el destino del ser humano. Aquellas leyes que iluminan el ascenso hacia los elevados estados de la espiritualidad, es decir, el luminoso despertar de la sensibilidad y de la conciencia. Estas leyes son la ley de reencarnación, la ley de la evolución, la ley de causa y efecto o ley del karma y la ley de epigénesis. Las familias que son dirigidas por una mujer con tales conocimientos son realmente privilegiadas. El ideal innato de la mujer Todas las mujeres sin excepción alguna, con mayor o menor fuerza, sentimos el natural deseo de experimentar la fecundación y llegar a la maternidad, que es la corona de nuestra existencia. Sin embargo, hay algunas mujeres que se niegan a cumplir con tan maravilloso estado espiritual, pero es porque padecen con seguridad de alguna anomalía psíquica u orgánica que hay necesidad de estudiar y corregir. Los conventos están llenos de las decepcionadas del amor, pero no precisamente de mujeres ajenas a él. Fue generalmente su amor intenso no correspondido lo que las hizo marchar en busca de un místico amor que, según el concepto de ellas, estaba lejos de todas las volubilidades de la vida. Pero no siempre es suficiente el amor místico para dar solución al problema de él en toda su integridad. El misticismo produce el arrobamiento del alma y puede llegar hasta el éxtasis cuando existe la verdadera devoción, pero las necesidades del ser humano no son siempre románticas ni están cargadas de inspiraciones de infinito en todos los momentos de la vida. El ser humano es dual, cuerpo y espíritu, mente y estómago, sensación y emoción, etc. De tal suerte que no estando exento el ser humano de las reacciones biológicas de su naturaleza orgánica necesita por esa misma ley de la vida afectiva con penetración en todos los planos de la existencia. Y como bien dice ya el célebre doctor Proknoff, existen dos clases de actividades en el amor, la una orgánica que sirve al altar de la especie, la otra psíquica que sirve al individuo al lograr por este medio la sublimación de su naturaleza. La faz psíquica de la cuestión es indudablemente lo más importante para la evolución del ser anímico, pero la orgánica es necesaria para la perpetuación de la especie y la conservación de las potencias vitales de la humanidad. Siempre que esta función no trascienda lo natural y se convierta en la pasión que debilita los cuerpos y degenera la activa expresión de las fuerzas sensitivas y pensantes. Este es un problema de capitalísima importancia y para describir tales actividades naturales se necesita todo un volumen, pues no es posible hacer tan tremendo estudio en los cortos párrafos de un libro que está dedicado a un tema de diferente índole. Lo tocamos someramente por la estrecha vinculación que tiene con la dignificación femenina de la mujer. El matrimonio ideal Casi sin excepción alguna, todos los matrimonios que conocemos son un parcial fracaso humano por múltiples factores que vamos a analizar, sobre todo en lo que se relaciona directamente con el problema femenino. La mujer apta para el matrimonio tiene que reunir condiciones muy especiales si es que realmente desea cumplir a cabalidad tan a augusta misión. La primera y la más categórica condición es la de poseer una normal salud, lo que no será difícil si se le ha educado convenientemente, si se le ha enseñado a hacer ejercicio regularmente, recibir el sol, el aire y tomar agua pura y no fermentos de aquellos que embotan los sentidos y debilitan las actividades vitales del ser. Además de poseer una correcta salud, la mujer debe tener tres capacidades de carácter psicológico bastante difíciles de cultivar con perfección, pero sí completamente fundamentales para el éxito de la vida matrimonial. Como vemos, es una triada marcada por la ley para lograr positivas realizaciones en el hogar, por lo tanto, no puede faltar alguno de estos trascendentales aspectos. Como madre, debe desempeñarse no solamente con su futuro hijo, sino con aquel que le ha dado su nombre en el camino de la vida, para hacerla su compañera inseparable en la vida social y en los supremos trances del amor. ¿Y esto por qué? Porque los factores psicológicos conocidos con los nombres de niñez, pubertad, virilidad y vejez, no dejan de ser, sino que sufren modificaciones anímicas para salir a la periferia del ser según las impresiones del ambiente y de las circunstancias. Por tal razón, los complejos de la vida matrimonial deben ser estudiados y conocidos para poder llenar a cabalidad tal función. De lo contrario, el éxito es dudoso por carencia de adecuada orientación en la vida afectiva y social. En consideración de los factores psicológicos antes enunciados, la mujer en calidad de esposa no debe olvidar que su consorte, a pesar de ser hombre, no ha dejado de ser niño y por lo tanto debe ser atendido en muchas ocasiones con ternura, como lo haría la madre con el hijo de sus entrañas. El místico sentido intuicional con relación al papel maternal de la esposa con el esposo, que por ser, si se quiere, de mayor trascendencia que el aspecto físico de la cuestión, debe ser tenida muy en cuenta por la mujer que aspira a lograr el ritmo armonioso de la vida en medio de los complejos de la convivencia matrimonial. Tal aspecto de mayor sutileza es el místico sentido intuicional que posee naturalmente la mujer, aplicado a la vida práctica para servir de guía en las actividades físicas y mundanas. Este espiritual sentido de la femenina intuición debe ser acatado por el hombre, pues con ello obtendrá una guía segura siempre que exista un afectivo intercambio entre los cónyuges. de tal forma que solamente por medio de una afectiva comprensión y de un amor sin limitaciones es como los seres humanos pueden lograr la plenitud de la vida, llenando las necesidades supremas de la naturaleza en las múltiples fases del humano vivir. La mujer es y debe ser siempre la inspiradora del hombre, pues no en otra forma es posible el equilibrio físico y psíquico de la especie humana, así como las abejas se guían por el aroma de las flores, así como las plantas se abren paso venciendo dificultades para poder recibir directamente los rayos del sol, así como el fatigado peregrino busca el fresco que le proporciona la sombra del árbol majestuoso, así como el viajero del desierto busca ansioso el oasis donde ha de calmar su ser, igualmente el hombre debe buscar todas las inspiraciones, todos los efluvios vitales, todas las aromas, todos los entusiasmos de las emanaciones sutiles y delicadas de aquel corazón femenino que haya elegido por compañera inseparable en el eterno devenir de la existencia, para vivirla ampliamente y triunfar en la existencia que se prolonga desde el instante en que el amor de la imaginación halló su anclaje seguro y definitivo en la mujer que le ha de acompañar en sus preocupaciones constantes de la vida. En las mismas circunstancias, la mujer debe ver en el esposo el fundamento sólido de su estabilidad humana y social, el soporte en que ha de apoyarse cuando las angustias de la vida la agiten, el árbol robusto en que ha de apoyar su brazo, la mente fuerte a la que ha de aconfiar todas sus intimidades y el sol vigoroso y el sol de vigoroso calor que ha de templar su vida y fecundar su existencia. Así como la glándula pituitaria, que es la reina, el sol del sistema glándular, donde se anida el espíritu de vida, pero que para cumplir vigorosamente sus trascendentales funciones, necesita ser iluminada y activada por las divinas y poderosas irradiaciones masculinas que provienen de ese centro nervioso llamado pineal. Así es la mujer. Debe ser, debe sentirse inspirada y apoyada por la amorosa fuerza masculina de su compañero de vida. Así lo demanda la ley de la vida. Pero el hombre debe ser capaz de vencer su vanidad de pensador, inclinándola hasta cierto punto hacia el sentir del corazón femenino, donde encontrará su efectivo auxilio. Razas ha habido y las hay todavía en las cuales se tiene como norma que el hombre no decida en sus actuaciones antes de tomar el consejo. La inspiración, la intuición delicada y sutil que emana de la psiquis femenina. Antigua leyendas. Nos narran las antiguas leyendas, hechos trascendentalísimos que debemos tener muy en cuenta para tener mayor comprensión con relación al problema de la vida humana. Según tales tradiciones, el ser humano era andrógino, macho y hembra a un mismo tiempo. Y por tal capacidad de poderío, su orgullo iba creciendo hasta tener la pretensión de subir, ocupando el trono de los dioses y dejándolos a ellos como entidades secundarias. Entonces el Creador decidió acabar de una vez por todas con tal situación y para tal efecto los separó en sexos diferenciados, abandonándolos en el valle de la existencia, a fin de que cada uno de ellos lograse por su esfuerzo cultivo y educación espiritual, encontrar un día su contraparte afectiva para realizar la plenitud de la existencia y de la grandeza humana en toda su integral idealidad. A este hecho alude la popular frase de buscar y hallar la media naranja, es decir, aquella que complementa a la otra. No es esto una alegoría, ni un cuento, ni una inventiva de la imaginación. Efectivamente, la complementación tiene que llenar a plenitud esa necesidad objetiva y subjetiva de la existencia. Pero para experimentar tan maravillosa complementación tanto en los objetivos e igualmente en los subjetivos, el ser humano debe tener un profundo conocimiento sobre sí mismo y de la naturaleza que le rodea. Debe tener la certeza de que es la síntesis del universo, en cuyo interior actúa infaliblemente la divina sabiduría cósmica. Es así como va adquiriendo la armonía, la confianza y la luminosa capacidad de dar adecuada solución a los múltiples problemas que se presentan en todo momento de su existencia terrenal. Fases del amor La carencia de armonía La falta de equilibrio en los matrimonios tiene sus raíces en los innumerables complejos de la evolución biopsíquica de la humanidad. Por lo tanto, no es posible dar adecuada solución a los problemas de la vida si no se hace el estudio dual de la faz física y de la psíquica en cuestión. La faz física del amor Como ya lo vimos al comienzo de esta presentación, la faz física del amor sirve al altar de la especie, al par que la faz psíquica sirve a la sublimación y superación del individuo. Si en la vida matrimonial las dos fases del amor hallan la plenitud a que tienen derecho, la vida de los cónyuges será un éxito completo en el escenario de la tierra. Cuando el amor sirve a la faz física sin ninguna reacción anímica, el desconcierto, la desilusión, el desengaño y el fastidio serán la lógica y natural consecuencia de la deficiencia amorosa. Cuando solamente es el amor platónico el que subyuga a las almas sin que ello tome parte la función biológica de la vida, el amor podrá ser fecundo en los sublimes campos de la espiritualidad, pero no servirá para dar posibilidad de evolución a nuevas almas en el aspecto humano de la vida. El amor en su faz psíquica Sin embargo, sin género de duda, este amor en su faz psíquica es de mayor trascendencia, de mayor importancia y absolutamente necesario para atraer algo de aquello que los poetas han llamado felicidad y que el hombre de ciencia muy bien puede llamar armonía, siendo considerado este estado de cosas como el sumo de todos los aspectos que hacen de la vida un éxito y del hogar un nido de ensueños y de positivas realizaciones en la idealidad humana. Todas aquellas actuaciones tienen directa vinculación a los tres grandes aspectos que debe poseer la mujer para la conquista del éxito y la felicidad en la vida matrimonial. El papel de madre en su faz física y psíquica El papel de amiga en sus mismas fases El papel de amante en los mismos aspectos, aunque más difíciles de realizar en la práctica El papel de madre ya está relacionado en las actividades que hemos estudiado Este aspecto es altamente fundamental en la vida de los esposos, en el cual se deben ver como fieles compañeros y consejeros para que se puedan depositar entre sí con plena confianza en el intercambio de ideas, no solamente en los asuntos íntimos, sino también en las charlas comunes, para que puedan encontrar el depósito fiel de toda clase de confidencias, necesidad muy humana y por lo tanto indispensable en la vida. La carencia de esta capacidad de compañerismo mutuo ha sido también el fundamento de multitud de fracasos en la vida matrimonial. El papel de amante Este es el más difícil de todos, pero también imprescindible e indispensable en la evolución de la raza y en la complementación de los seres humanos. Para que la actividad correspondiente a la función de amantes llene a cabalidad las necesidades de tal actividad, es absolutamente indispensable que ellas se verifiquen, se inicie, se relacionen, se realicen a la sombra y bajo el manto del amor, del sentido romántico de la vida, del afecto tierno y profundo de las palomas. Y no bajo la presión brutal y fisiológica de los impulsos puramente genésicos o sexuales de la vida. Pues si este último aspecto es el único que toma parte en tales funciones, entonces vendrá inevitablemente y en corto tiempo el fracaso, el desencanto, la desilusión, la fatiga y el cansancio en la vida matrimonial, como lamentablemente sucede en la gran mayoría de los matrimonios. El ejemplo de los animales Es curioso observar que en todas las especies animales se verifica un preludio, un tiempo largo entre la iniciación de la atracción sexual y la verificación del ayuntamiento para los fines de la multiplicación de la especie. Ningún animal absolutamente verifica este ayuntamiento sin este preludio, sin este preludio afectivo, el cual tiene por objeto poner en activa función todas las fuerzas de la naturaleza, desde la más física hasta la más sutil del ser, según su estado de evolución y desarrollo. En cambio, los seres humanos se han alejado de ese impulso, de ese ritmo natural de la vida y verifican ese sagrado acto sexual sin ese bello preludio romántico necesario para que todas las fuerzas fisio y biopsíquicas entren en plena actividad para que la función o compenetración de los cuerpos se verifique a la sombra o bajo el calor del manto afectivo de las almas y pueda así realizarse una creación nueva llevando en sí todas las potencias, todas las misteriosas fuerzas de la naturaleza en su maravilloso conjunto. La contravención de la ley del amor. Esta lamentable condición es lo que hace en primer lugar que no pueda perpetuarse ni mucho menos intensificarse la fuerza afectiva, la potencia del amor. Además, es la razón fundamental de la deficiencia en los nuevos seres humanos que en tal caso han sido engendrados. La mayor parte de los seres humanos con problemas cognitivos y de los deficientes en las diferentes funciones vitales han sido engendrados bajo el impulso del deseo genésico en su aspecto físico sin tener para nada en cuenta el aspecto psíquico de la cuestión, es decir, el lado anímico y espiritual del amor. Para corregir tan difícil y dolorosa condición es necesario provocar una transformación total en los planos educativos de la niñez y de la juventud, infiltrando en el subconsciente ese embriagante sentimiento de romanticismo tan bellamente presentado en forma velada en las alegorías mitológicas con un sentido profundo de lo que es el amor en su aspecto psíquico, cubriendo los mismos deseos genésicos con el manto de los príncipes, viajando en caballo blanco y subiendo la pendiente de la montaña hasta arribar a la cima de ella, donde un castillo encantado se encuentra la princesa de los ensueños y de las ilusiones, rodeada de toda clase de adornos y guardada por poderosos genios que no permiten el acceso hacia ella, sino solamente a los valientes, a los corajudos, a los que únicamente el fuego profundo e intenso de un corazón ardiente en amor les permite vencer todas las dificultades, logrando al fin la conquista de su ideal. En cambio, la situación actual de la formación de las juventudes es adversamente diferente. Son relaciones impulsivas, pasionales, carentes totalmente de nobleza, rodeadas peligrosamente de intereses personales, donde el beso se prodiga a cada momento en una forma activa e inmediata, sin mediar ninguna exaltación afectiva, ningún sentimiento del divino romanticismo, ninguna conquista del corazón, fingiendo en todo momento lo que no sienten. Tal estado de cosas conduce necesariamente a una crisis social que estamos palpando muy bien en estos problemas del amor, del matrimonio y de la vida afectiva. ¿Qué sabios eran nuestros antepasados? Pues con su profundo sentido de dignidad y de coro, hacían un tanto difícil el acercamiento del varón a la muchacha de sus ensueños. Sembraban de obstáculos el camino del enamorado galán con el fin de provocar con ello reacciones psicológicas del afecto reprimido, cuya onda afectiva ponía en función las actividades mentales y artísticas del sujeto, incubándose involuntariamente el genio allí donde solamente existía la fuerza positiva del amor. Que la mujer con su magnetismo había despertado al divino cupido de su letargo, de su sueño subjetivo, pasándolo a la objetividad de la existencia de su eterno devenir, en y a través del corazón de los seres humanos. Estas relativas dificultades son de singular importancia porque hacen que la llama del amor se transforme de inspiración al complemento orgánico, en sublimación del sentido y en la profundización de esa onda maravillosa de la vida para generar la perpetuación de un hondo afecto, el que vendrá del varón a la mujer, el que vendrá del varón a la mujer, de la mujer al hijo de sus entrañas y de éste a las nuevas generaciones en la continua transformación evolutiva de la humanidad. El preludio del acto generador. Todos estos problemas no pueden tener una solución adecuada, sino a través de una profunda cultura humana, pues la humanidad al objetivar demasiado la vida con la llamada civilización que nosotros traduciremos como la materialización de la existencia, se ha alejado completamente del ritmo armonioso de la vida. No se comprende que el acto creador debe tener un preludio, una preparación previa y consciente para la concentración total de sus fuerzas antes de la verificación del trascendental acto creador. En cambio, la humanidad civilizada, materializada, emburutecida por la exclusividad de la preponderancia del deseo sin la fruición estética del amor, ha tenido finalmente que salir del paraíso de la armonía y de la felicidad precipitada a ello por el ángel que con su espada de fuego guarda las puertas del maravilloso edén. Este ángel, de mirada fulgurante y con espada en mano, es el amor que al ser porjonado y obnubilado por la violencia del satánico deseo, arroja a los seres humanos del paraíso de las ensuñaciones místicas del amor, los lanza al fatigoso y triste acto de la conjugación de los cuerpos sin la comunión de las almas. Así marcha la humanidad por los oscuros valles de la existencia, en busca del paraíso perdido, con ansias supremas de realizaciones de infinito, llevando en su propia naturaleza la posibilidad de conquistar de nuevo las armonías paradisíacas. Obtiene del ángel guardián permisos de tránsito hacia las mansiones celestiales, siempre que sepa darle a él la palabra de pase, la palabra perdida, que no es otra que el amor sentido y realizado en el santuario, no menos santo, no menos sublime del corazón, que es el santo de los santos que estaba oculto en el arca. El arca de la alianza, que los sacerdotes de la antigua dispensación mosaica guardaban con tanto sigilo y ocultaban cuidadosamente para que no fuese profanado por miradas impuras y por seres en los cuales la serpiente genésica, la violencia del deseo sexual, hubiese creado antro unido, incubador de todas las liviandades del violento Eros. Habiendo hecho esto, que el divino Cupido, cubierto su rostro con las manos, hubiera vuelto la espada a la humanidad. Este, en su triste dolor, espera el día de la redención, que no será otro que aquel en el cual los seres humanos aprendan a amar de veras y a vivir según la norma divina, según el mandato de Jehová. De su profeta Moisés, del místico Buda, de la Zeta Krishna, del poderoso Rama, del sublime Hermes y del divino Jesús, que marchaba por el valle de Judea, predicando y viviendo intensamente el divino sentido del amor. Infinitos agradecimientos a mis queridos hermanos y hermanas por su fraternal atención. Que las rosas florezcan en vuestras cruces. Gracias.